Hola, soy Yasmin Cabrera de Frimontoyota. Y sí, esa soy yo años atrás. Y aún sigo aquí ayudando a familias como tú. Nosotros somos la sucursal de autos más grande de la bahía, con más de mil autos nuevos y usados para que tú puedas elegir. Tu trabajo es tu crédito. Soy especialista en crédito y he ayudado a miles de familias como tú a conseguir el auto de sus sueños. No importa tu situación financiera, tu mal crédito es mi reto. Llámame y yo personalmente te califico por teléfono. Es fácil y sencillo, solo necesitas una identificación de tu país o de California, un comprobante de ingresos y un número de ITIN o seguro social. 2007 Toyota 4Runner 8881, 2017 Nissan Quest 276 por mes, 2018 Ford F 150 374 por mes. Llámame para que seas aprobado. No te confundas, pregunta por mí, Yasmin Cabrera, la original güera de Fremont Toyota.